chicas hoy les voy a enseñar como hice yo nuestra hermosa flor navideña para nuestros proyectos lo primero que hice es agarrar el molde y ponerle un alfiler un alfilercito y luego sencillamente corte de la siguiente manera lo primero que hice es cortar tipo una flor miren ustedes tipo una flor para la derecha todo para la derecha es lo primero que hice y después sencillamente corte a la izquierda saque esto e igual e igual e igual y después hice esto miren ustedes entonces ya hemos cortado chicas hemos cortado nuestra flor o sea hemos cortado como si fuera una flor simple sencilla y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente sencillamente vamos a hacer de la siguiente manera cortamos así y acá cortamos de esta manera cortamos cortamos y acá cortamos de la siguiente manera así hacemos todo alrededor vamos sacando vamos sacando y vamos cortando vamos sacando y vamos cortando lo mismo hacemos acá solamente queda revés miren ustedes si le es más fácil así lo hacen de esta manera y luego sencillamente van así y van sacando así sucesivamente hacen todos con cuidado para que logren hacer esta es la forma más fácil que para mí se me ha hecho para cortar esta flor tan bonita y acá lo mismo hago al otro lado y así trabajo toda la todo alrededor de la flor y después sencillamente me queda así me queda así lo mismo voy a trabajar la flor pequeña lo mismo trabajo la flor pequeña del mismo modo trabajo la flor pequeña ojo agarran doble doble tela doble no ponen doble y agarran doble y cortan doble lo mismo el grande también y después lo único que van a hacer es unirlo de esta manera miren ustedes el grande queda abajo y la pequeña queda arriba de tal manera que las puntas quedan así de esta manera luego tenemos la hoja la hoja sencillamente ustedes la van a cortar de esta manera van a agarrar su tela van a agarrar su tela voy a cortarlo así para que sea más fácil y sencillamente lo que van a hacer es lo siguiente también doble yo corto de dos en dos miren ustedes sencillamente de esta manera así me van a hacer cuatro pares de hojas no cuatro pares de hojas en realidad ocho cada uno ocho hojas cada uno ocho hojas pensé que tenía las ocho hojitas cortadas pero no las tengo así que sencillamente cortamos 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 tenemos dos más acá tenemos dos acá tenemos tres son de diferentes colores así que así cortan ustedes las hojitas tres y ahorita sale la cuarta el otro es de otro la tela es de otro color un poquito más oscura y así ya estamos aquí haciendo las hojitas seguimos haciendo las hojitas entonces ya tenemos nuestras cuatro hojas ahora lo que voy a hacer sencillamente amigas lindas es lo siguiente voy a coser voy a coser yo lo coso con rojo pero ahora lo voy a coser con este color verde no importa porque como vamos a pegar encima y sencillamente hago una cruz dos miren ustedes dos para adelante lo jalo un poquito y ahora hacia el otro lado uno y dos reviso que esté y lo jalo un poquito nada más miren ustedes cómo se va formando la flor y hago su remate aquí atrás para perder el hilo siempre yo lo hago trato de perderlo donde no se vea para que no salga esta puntita ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente estas hojitas las vamos a poner en la parte de acá atrás para que se vea de esta manera eso sí lo vamos a pegar vamos a echar silicón vamos a echar silicón un poquito de silicón para pegarlos uno ustedes lo pegan bonito en su casa para poder unirlos que queden yo no lo pego todo sencillamente le doy una rayita le doy una rayita le doy una rayita y ya queda listo entonces ahora sencillamente lo vamos a poner aquí para esto miramos a los cuatro lados y recién vamos a pegar ponemos silicón a esta parte de acá ponemos silicón a esta parte de acá y lo ponemos aquí que se vea la hojita igual vamos a hacer aquí atrás igual vamos a hacer con la otra hojita igual con la otra igual con la otra atrás va a quedar así miren ustedes atrás va a quedar así ya ven ustedes como se fue formando la hojita tan bonita y por último yo le he puesto estas bolitas las bolitas doradas ustedes le pueden poner cualquier tipo de adorno yo le he puesto esta bolita dorada como adorno yo le he puesto tres nada más si ustedes quieren le ponen cuatro dependiendo del tamaño de su de su florcita dependiendo del tamaño de su florcita ya ustedes le pueden poner más o menos entonces amigas lindas miren ustedes qué bonito quedó voy a guardar mis qué bonito quedó nuestra flor un lado queda sin la flor para qué? para poder pegarlo donde nosotros deseamos adornar para poder pegarlo, ponerlo o si ustedes gustan también le ponen un bastoncito y lo pueden también mostrar como flores ahí este todavía está todavía está pegándose voy a agarrarlo de aquí entonces así quedan nuestras florcitas ya les enseñe como lo hice yo de una forma fácil, práctica, sencilla para que queden los detallitos los detallitos de nuestro molde para que queden los detallitos de nuestro molde entonces amigas lindas así queda nuestro proyecto así queda nuestro proyecto nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!